Radio Noticias 99.9 Esto vamos a hablar durante toda la semana seguramente porque recién se empieza a conocer una puntita de lo que es este hecho, pero que va a tener mucha trascendencia en las próximas horas. Hace algunas horas atrás llegó a una gran parte de las ligas del interior la resolución judicial de un tribunal que intima un pago de una cifra millonaria. ¿A quién intima? Intima a la Asociación del Fútbol Argentino, pero como las ligas del interior son solidarias en cuanto a los gastos y en cuanto a las pérdidas, lamentablemente son solidarias en costos menores por todo este entramado que había armado el grondón y toda la mafia y la delincuencia que hay enquistada en la AFA, las ganancias siempre son pocas, pero la solidaridad ante las deudas siempre es grande, especialmente para las ligas del interior que tienen una economía muy acotada. El tema tiene que ver con que hace 3 o 4 años atrás una empresa fue contratada por la AFA para realizar los carnets de todos los futbolistas pertenecientes a las ligas del fútbol argentino, a todas las ligas del interior del fútbol argentino y también los carnets a los futbolistas de primera división. Es decir, todo jugador que estaba fichado en una liga que pertenecía a la AFA tenía que tener un carnet. Esa empresa fue bajando a las distintas ligas a realizar estos carnets que se les habían encargado. Bueno, parece que esos carnets no se los pagaron nunca. Entonces la empresa reclamó vía judicial ese pago hace pocos días atrás, la semana pasada, se definió la situación judicial y hace algunas horas comenzaron a llegar a las ligas del interior las comunicaciones de esta deuda que tienen, de la cual se tienen que hacer cargo porque la AFA nunca pagó el costo de los carnets. Hay que ver qué pasa en los casos en los que las ligas del interior puedan justificar que ellos sí enviaron ese dinero para pagar el carnet que le correspondía a la liga. Pero por lo pronto la intimación de pago está, las ligas del interior son solidarias para con las deudas de AFA y lamentablemente en alguna medida este coletazo las va a terminar tocando y van a terminar poniendo algo de dinero para poder pagar este desatino, un nuevo desatino que ha cometido la Asociación del Fútbol Argentino. Somos Radio Noticias 99.9